muy buenas tardes muy buenas tardes señores suscriptores del canal andariego saludareño en esta ocasión estamos aquí haciendo el alto porque va a pasar el tren ok miren aquí pueden ver este pues aquí te tienen que respetar eso bueno ahí están las plumas esas ustedes pueden ver no podemos pasar ahorita hasta que las plumas se levanten a veces lo hacen por probar nada más pero en esta ocasión es el tren que va a pasar ojalá que sea el tren de pasajeros que no sea el de carga porque eso se tarda bastante y si esencialmente es el de carga miren van a poder ver ustedes la longitud que tiene ese tren ha empezado a pasar a partir de un minuto del que va corriendo el video vamos a ver si lo podemos dejar que corra todo el video y miren aquí vamos ahí va el tren señores aquí están presenciando el cruce de aquel tren aquí estamos en la en Riverdale Park muchos tal vez ya conocen se les va a ser conocido acá este lugar comenten si conocen en este lugar así es que bien siempre se tarda bastante pero no me quise ir al otro lado porque el otro lado se hace bastante tráfico también así que como tengo tiempo verdad llevo tiempo pues no importa con paciencia con paciencia pero seguro despacito pero con buena letra así que saluditos para todos los que van a ver este video miren ahí va todavía ya lleva más de un minuto ya recorriendo va bastante despacio no va recorriendo rápido pero a veces se para se para y queda parado ahí y si cuesta que vuelva a empezar a a recorrer verdad así que bueno tenemos un día tenemos un día nublado por ratos está lloviendo ahorita no está lloviendo pero ha estado un día nublado lluvioso por ratos verdad así es que así estamos acá reportando desde pues desde Maryland ok desde el estado de Maryland verdad así que aquí estamos señores siempre saluditos para todos los que van a ver este video y pues compartanlo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho traemos pues siempre recordar contenido apto para todas las personas verdad apto para menores también nos traemos contenido malo sino que siempre tratamos de traer contenido buen contenido que ustedes puedan ver así que aún sigue ahí ya va a llegar ya lleva casi dos minutos de recorrido lo que es el tren miren y esperamos que tal vez pueda grabarlo todo tal vez se pueda tardar unos cinco o seis minutos así es que aquí estamos señores aquí estamos siempre trayendo nuevos videos queremos pues vamos a traer más más contenido queremos hacer otro tipo de contenido estamos trabajando en eso ¿verdad? y siempre saludando pues allá a los suscriptores que hay pues fuera de aquí de de Estados Unidos donde quiera que haya suscriptores pues saluditos para todos y compartan los videos compartan los videos para que podamos traer más videos más videos que que puedan disfrutar ¿verdad? así que como les digo aquí este siempre hay un este es el estilo que hay acá en Estados Unidos siempre así miren están las dos luces esos la señalización están en esas dos plumas ustedes pueden ver miren ahí están así es que señores ahí están así es que aún sigue aún sigue pasando el tren lleva ya aproximadamente cinco minutos ya y sigue cruzando el tren sigue aún por eso mucha gente siempre se regresa pero en esta ocasión decidí y decidí este pues grabar ok terminó miren el último vagón un poquito más de cinco minutos así que vamos a esperar que se levanten la pluma y vamos nos vamos señores ok nos vamos otra de las cosas que se respete aquí bastante es el paso de los peatones miren aquí sí tiene que respetar mucho eso ok así es que aquí vamos vamos fomenten como les digo si ustedes conocen este lugar aquí esta carretera también está bonita tiene acceso a bicicleta es unos un carril de bicicleta compartido si ustedes pueden ver aquí los bike symbols que hay esto quiere decir shared o sea compartido ok porque va compartido por los vehículos en otras ocasiones pues se instalan los bike symbols que no tienen esas flechitas aquí sino que solo es una sola flecha esos pues son exclusivos para bicicletas cuando usted vea un símbolo así que tiene esos dos flechitas quiere decir que es compartido compartido y los que están solo la bicicleta y una flecha eso es exclusivo para bicicletas usualmente siempre están en una línea cerrada exclusiva para bicicletas que sí informando pues desde aquí desde Maryland nuevamente el landariego salvadoreño así es que bendiciones para todos nuevamente compartan el video y saluditos pues donde quiera que estén buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que usted va a ver este video así que saludos para todos bendiciones